Muy bien, estamos acá de nuevo nosotros en otro video más, tenemos por acá la Katy que ya empezó a servir, va Katy? ¿Me necesitas ver? Hola, gracias Nos empezamos a servir ya ¿Está bien, verdad? Sí, también por acá tenemos a la Andrea Hola, hola Que está Exacto Esto es nuestro jardín de los domingos, verdad? Sí, los domingos Como nosotros, cuando nos damos de viaje, si no nos vamos a quedar aquí, pues Pero cuando lo podemos hacer y estamos acá en la costa, pues, entonces nos venimos ¿Tenían plato de esos, fue? Sí Yo compré Sí ¿Están en plato? ¿Compraste? ¿Cuál? Pero también se puede ¿Pero si querés comer a Israel? ¿Ya las compró? Ah, entonces Quiero agradecer acá a Francisco Gaspar Gracias, mi compa Sinceramente te mando Un abrazo fuerte Un beso, ¿no? Sí, así son los hermanos Sí Eso Acá tenemos, miren, dos platos acá de pura carne asada Con una ensalada rusa Acompañado también de ¿Cómo se dice ensalada rusa? Esa es ensalada guatemalteca También con una guacamole ¿Sabes qué se nos olvidó, mi amor? Los malos Los malos Vamos a salir acá A los perros, síganmelo, ¿puedes? Ok ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! Hasta el fin que podrán venir a ver mi casa ustedes muchas Sí, ¿verdad? Sí Hola, hola Muy bien, entonces Por acá tenemos al Pimpocho ¡Vaya! 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 De una vez a la mesa Aquí sí, miren, miren Miren Donzueiro le iba a decir ¡Ja, ja, ja! Muchas gracias ¡Ah, gracias! ¡Ahí va! ¡Vaya! Vamos a llevar bien Quieren coca, gallo, modelos, corona... ¡Gallo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo que sea, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Aunque sea! Tomate con cebolla, cilantro, perejil, hierbabuena... No, hierbabuena no No, hierbabuena no Aguacatillo ¿Me echas la hierbabuena? ¡Cilantro! ¡Ah, cilantro! ¡Ja, ja, ja! Aguacatillo Potasio, dijo mi hija Y una ensalada, ¿cómo se llama esta ensalada? De lechuga con zanahoria, elotitos y jamón Ahí está Y solo faltan las tortillas doradas Exacto Y el fresco de melón Lo que faltó fue el nacho, dijo la Katy El nacho faltó nada más Entonces, vamos a esperar que se sienten todos Sí, sí Gracias Acá tenemos la carne, miren, ve mucho Acá hay un rico plato Demasiado rico Está toda la raza, podríamos decirle Miren, aquí Coman, coman, aquí lo que sobra es carne, mira, ve Mira, pues yo te lo hechos Sí, yo te dije, pues aquí hay Y en Rolando anda la luna de miel, ¿verdad? Sí Ya va el Nelson ¿Ah? Ahí sí me jodió Lo que va a conseguir es que ya no le demos a la niña ¿Por qué? Que le demos un hipo ya de veras Ajá Ya, ahora le quitaron el hipo pero te lo pueden volver a dar Ajá ¿Cómo? Hipo Sí Te lo quitaron pero te lo pueden volver a dar, te digo Sí Y también acá está... ¿Cómo te llamas tú? Luna No, tú no te llamas Luna, ¿cómo te llamas? Me llamo Luna Luna Ah Y acá está Kimberly también, ¿verdad? Hola, buenas tardes Kimberly la mecánica le dicen los suscriptores, ¿eh? Ah, sí Ajá Ustedes, pero verdad que Kimberly la acompaña a todos lados, ¿verdad? Sí Me salió versátil Me la metía en todo ¿Cómo? Todavía por eso que estamos aquí comiendo porque fuimos en unos parques cuando estamos en la playa Ah, ¿qué playa está? Cuando nos fuimos en el microbus Cuando nos fuimos en el microbus, dice que ya nos sentimos a la par Ah, sí, 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 sí Ya, ya, ya entendimos Así es, entonces, bienvenido don Rolando y doña Valentina Muchas gracias a ustedes, son muy amables Acá Ay, Dios, el estabilizador Y aquí está el buen chamoy Puchica chamoy ¿Qué? El chamoy está gordito, ¿ah? Sí No tanto ¿Cómo? No tanto Normal Normal será Nosotros queremos comer porque nos dio hambre y porque nosotros estamos en la casa y por eso estamos con los criteros en la playa Ah, en la playa estás tú Sí, sí, pero mañana Ah, mañana Tú mi amor, ¿y tú cómo te sentís de que vinieron tus padres el día de hoy acá? Pues muy contenta porque a veces viene solo mi papá pero mi mamá no porque ella se está trabajando todo el tiempo Ajá Y entonces no puede venir, ¿va? Entonces ahora sí nos reunimos, solo que mi hermana más pequeño no le gusta salir y siempre se queda con la abuela Ajá, no le gusta, no le gusta Y mamá, ¿cómo se siente ahí que está acá? Bueno, ustedes serían con suegro, ¿cómo es que le dicen? Con suegros Ajá, ¿usted cómo se siente? Me dice gracias que me vieron a visitar Ajá, gracias Y gracias por esa comida también Ajá, hablando que el escritor fue que patrocinó ¿Qué decís mi amor? Yo por eso que no estoy aquí pero están como dos escritoras En la playa estamos bañándolos y está divirtiéndose Ajá, y la playa salió bien pero la playa estaba como hundido Ajá, pero creo que nos encontramos algo, una concha Ajá, saber que decir mi amor pero está bien Eso, una concha dice, ¿ven? Entonces tengan buen provecho ahí ustedes y vámonos a comer Un brindis pues, un brindis mi amor Mi amor, un brindis ahí, ¿ven? El brindis ¿por qué? Porque tú estás preparando un brindis Ajá, no pero que tú lo hicieras Ah, porque por la familia Ajá, por la familia digo yo Y por esos momentos que teníamos que compartir Un día que sean más momentos compartidos Eso Bueno, entonces vamos a seguir acá disfrutando ya los ¿Qué fue con melón? No sé, ya no está Nada A ver Qué estábamos no escuchando, ¿verdad? Y ahí la broma que mi papá le hace a que Que no me iba a dar con él ni la familia quería, ¿verdad? Que yo me viniera para acá Entonces que ella lo lamentaba pero ya no me iba a dar con él Y mira que se quedó serio, que a sus ojos llorosos, mira Cuando de repente ¡Ay, mi hipo! Dice que no tenía hipo Los Rolando me dicen que ya no me iban a dar la patoja La patoja, ¿verdad? Me iban a quitar al hipo de por vida, entonces Y se lo juega, ¿no? Ya no regresó el hipo, ¿verdad? Sí ¿Cómo te dije que le asustara el hipo, Katy? Ah ¿Cómo te dije que le asustara? ¿Qué? ¿Tenían otro plombe? Sí Sí, pero no sabía si iba a funcionar Es que estaba nos va a gromear pero de repente nos quedamos calladitos todos Y escuchamos una voz como quitar hipo Yo me imaginé a la Karen cuando volteé a ver El Nelson tenía el teléfono La Karen así hace también ¿Cómo buscar teléfono? ¿Por qué? Que pierde el teléfono Y mejor busca Se activa el micrófono ¿Cómo buscar teléfono? Yo no sé Bueno, entonces Todavía no agarró la cámara ¡Venga! 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 ¡Ay no! ¡Pero Katy sí venía a venir! Sí, dale Ay no vecinos, estamos riendo todo el día ¿Algo que tengas ahí para decirle a Francisco? Ah, muchas gracias Don Francisco Gaspar le dije yo ese día Y me manda a decir No, yo todavía no soy Don me dicen No, pero Francisco muchísimas gracias por el detalle que el día de hoy nos hizo La verdad que la comida estuvo muy rica Y creo que entre todos lo hicimos, lo cocinamos, lo preparamos Y todo nos quedó bastante rico Así que ya le podemos invitar a que se venga a echar el churrecito con nosotros que también le va a gustar Eso Muchas gracias Bueno, entonces aquí está el pastelito que se compró Ah, está muy rico Sí Y son de tres leches o de cuatro De cinco De cinco leches Bueno, entonces también tenemos unos invitados por allá Sí, nuestros compañeros No salen invitar a los invitados Invitar, no Invitar a pasar a donde No entiendes No entiendes No entiendes No entiendes Llama al Bruno que los invite Ah, el Bruno nos hace Bruno como corretea los coches Sí, no le gusta No porque lo va a cantar No le gusta pero los coches no le haces Sí, solo los coches Solo los coches ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Todos los que me la hacen Oye, no quiero Es igual que la Karen No, no, ya no quiero Ya no quiero Ya no quiero ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice así? Bueno, entonces muchas gracias a mi amigo ¿Tiene dos? Ajá Y pues seguimos acá Y muy pronto estaremos en Quiché nuevamente Y gracias ahí a todos por el apoyo Acá está mi hermana Andrea Que por fin sale acá con nosotros Sí, porque como casi no graban aquí en la casa Es rara la atención De veras que estos son los primeros videos Solo lejos Después solo por ahí Viste aquel Ajá Ajá Sí Y por eso desde que hasta ahorita aparezco aquí con ustedes Bueno, entonces con esto nos despedimos Gracias Gracias Francisco Ay, mi mamá ahí está comiendo Estoy comiendo ya Está rico Sí Sí Ajá Bueno, y mi mamá aquí está comiendo, ve Je Ah Ah, gracias doña Valentina Ahí póngalo ahorita O préstemelo Ok, está bien, muchas gracias Entonces, acá está la Coca-Cola también Se hizo un fresco, el churrasco Y compartimos No, el fresco estaba bien rico ¿Cómo? El fresco no alcanzó, ¿verdad? ¡Michel! Ajá Entonces, nos vemos pues muchas Adiós 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 Adiós